Gitana Se va a ti más el que recuerdo Que bajita está la mar Que yo no la veo Barquero, bajita Callada y lejos No se oye el aire ni pasa el tiempo Dilele mío, mío, mío Y que bajas para que no vuelva ¿A poco que el invierno frío se va? ¿A poco que el invierno frío se va? Ya está la primavera Verde otra vez Vuelve como trinillo Naino, 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 naino ¿A poco que el invierno frío se va? Por más vieja que venga Viene verde, viene verde, verde, ma Maita, maaita, maaita Maita, maaita, maaita, maaita Y tal a que va andando Se va a ti más el que recuerdo Maita, maaita, maaita, maaita Maita, maaita, maaita, maaita Maita, maaita, maaita Y tal a que va andando Jugando con la marea Las olas que a ti te siguen van borrando de las huellas Y tal a que va andando Y tal a que va andando Moja el agua tu hechura Y tal a que navegará La barca de tu cintura Rosa, vivo Cielo Se va a ti más el que recuerdo Tiritantra, tiritantra Rosa Tiritantra, tiritantra Cielo Se va a ti más el que recuerdo Cielo Tiritantra, tiritantra Rosa Tiritantra, tiritantra Cielo